¿Qué pasa con la operación Potito? Cogemos libros usados, los revendemos y con las ganancias de esos libros, pues siempre vamos a dedicarla a una acción social. Al enterarnos de que estaban pasando por dificultades, decidimos esa cantidad que habíamos podido obtener con esta actividad, donarla. Pero claro, nos parecía que era una ayuda un poco insuficiente y los propios chavales nos dieron la idea de oye, ¿y por qué no hacemos una recogida de alimentos como la que solemos hacer en Navidad? Y la verdad que ellos mismos nos enseñaron que la necesidad no entiende de fechas, no entiende de calendario y quisimos complementar esa pequeña ayuda económica con lo que pudiésemos recoger en esa semana de alimentos, sobre todo alimentos infantiles. Estábamos hablando de papillas, estábamos hablando de leche infantil, estábamos hablando de otros productos infantiles como toallitas, como pañales y cositas así. Y la verdad es que la respuesta fue, a nosotros nos ha desbordado, porque no solamente fue la comunidad educativa del centro, no solamente las familias, los propios chavales, sino gente anónima. Nosotros lo que hicimos fue anunciar en redes sociales esta campaña y gente que pasaba por la calle, veía la cartelería, pues se mostró muy preocupada y la verdad que tuvieron a bien acercar su pequeña donación, una bolsita, siempre con algo, incluso cosas de su propia familia que entregaban aquí en el centro y hemos podido conseguir algo más de 100 kilos de productos alimentarios que pudimos ya llevar al comedor y la verdad que nos sentimos muy satisfechos. Siempre al final terminan en el comedor porque casi siempre han sido o bien con Caritas Interparroquial o con cualquier otra entidad que se dedica a la gente que más lo necesita. Lo que sí es cierto es que con los propios chavales examinamos cuáles son las necesidades un poco más perentorias y son ellos los que deciden cuáles son los destinos a los que tenemos que llevar esas cantidades. Muchas veces son cantidades muy pequeñas y entonces lo que hacemos es coger las de varios años y cuando tenemos una cantidad un poquito más grande, un montante un poco más grande, entonces cuando nos sentamos con los chicos y las chicas decidimos y casi siempre suele ser para las familias que más lo necesitan. Casi siempre suele ser en Navidad porque parece ser que en ese momento nos acordamos de la gente que no tiene cuando supuestamente todo el mundo tiene que ser muy feliz, pero la necesidad, como he dicho antes, no entiende de fecha. Por tanto, han sido los propios chicos los que no han dado esa enseñanza. Y estamos muy orgullosos no por el hecho de haber aportado algo al comedor social, sino por aquello que no han aportado ya nosotros, la experiencia que no han aportado. Y, oye, esto ha sentado un precedente que seguramente continúe en próximos años, un año y otro y otro, y consideramos que puede ser una muy buena costumbre y que los propios chicos sean los que desarrollen la actividad. Porque ellos han sido los que lo han ideado, los que han diseñado el proyecto de difusión, los que han dicho cómo tenemos que recoger los alimentos, ellos se han encargado de la logística. Por tanto, más que lo que hayamos aportado nosotros, es lo que nos ha aportado la experiencia a los chicos. Ese aprendizaje creo que va a quedar siempre en ellos. Gracias por ver el video.